¡Viva! ¡Viva! Calle Río Genil, Los Cruces, te sorprenderá nuestra oferta Deporte, ocio, salud y bienestar para todos Prado Sport, Lepe, te esperamos Abres el grifo y sale agua, fácil, ¿verdad? Pues no, no es tan sencillo como parece Cuando abres el grifo ves solo una parte del trabajo de Aqualia La empresa que gestiona el servicio municipal de agua Nuestro objetivo son las personas, trabajamos para ti Para llevar a tu hogar, comercio o industria El agua que necesitas para beber, cocinar, limpiar o trabajar En Aqualia llevamos el agua a tu casa Pero también cuidamos de la que has utilizado y ya se ha ido por el desagüe Esta la llevamos a la depuradora y la limpiamos antes de devolvérsela a la naturaleza Porque en Aqualia nos preocupa mucho el medio ambiente Y las personas, por eso nos tienes acerca cada vez que nos necesites Queremos hacer tu vida más cómoda, más fácil Porque tu satisfacción es la nuestra Porque Aqualia es tu compañía del agua La implantación del servicio de ordenación y regulación de aparcamientos de vehículos en la vía pública La conocida como Zona Hora En Lepe mejorará la movilidad y la calidad de vida en el centro del municipio Y a partir del 1 de julio en Lantilla e Islantilla Aparcamientos sin rodeos Más plazas a compartir entre todos Con la Zona Hora, ahora notarás la diferencia Con esfuerzo y dedicación empezamos a construir lo que ahora somos A partir de aquí hemos vivido y crecido contigo Y queremos seguir disfrutando de tu compañía Te invitamos a recorrer un nuevo camino juntos Grupo Azaara de Comunicaciones Líderes en Comunicación Líderes en Comunicaciones Líderes en Comunicaciones Canal Costa, tu televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vamos a estar saludándolas, saludándolas, deseándoles que pasen un buen camino, que tengan buen camino, que vivan con intensidad, que todas las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado que están ahí en el recinto pues no tengan que hacer la labor nada más que de prevención, como tiene que ser. Los roberos, la juventud que hay en el EP, este ambiente que se está viviendo de romería, hay que ver cómo los niños tan pequeñitos ya le dicen bella, es verdad, ¿por qué no? Dicen bella porque es lo primero que aprenden, lo aprenden en las guarderías, y el bollero, el bollero patrón con su hijo, ahí con esa hija, con padre Márquez también, Manolo y Santi también, como todo, como cada año, para que tenga un buen camino, para que esos bueyes lleven a la señora hasta el lugar donde va a estar hasta el próximo lunes por la tarde, van a invocar próximamente ahora por la calle Manuel Vela, una calle que los vecinos y el ayuntamiento han engalanado con flores de color blanca y azul, azul del cielo de Lepe, este cielo que brilla con intensidad, donde el tiempo va a acompañar a los leteros, van a ser las temperaturas agradables, 15 grados de mínima y unos 28 grados de máxima, para poder beber rebuguitos, cerveza, disfrutar, y disfrutar también de la señora allí, con esas misas de romero que van a tener lugar en el recinto, viviendo con intensidad, gente que van de promesa detrás de la carreta de la Virgen de la Bella, agarrao a las ruedas, agarrao a los varales y agarrao también unos a otros y viviendo el camino, camino que van a hacer muchísimos romeros a lo largo de toda esta tarde, casi entrando ya en la medianoche, llegará el recinto romero, llegarán también al puerto del Terrón, donde le cantarán y rezarán la salve a los marineros, a la gente que no está, a la gente que hoy queremos desde aquí, desde Canal Costa, saludar a todo el lepero que se encuentra lejos, que se encuentra muy lejos, pero que le gusta la romería, por cualquier motivo, por motivos de trabajo, no puede estar hoy con nosotros, con la gente de Lepe. Muchas palmas, mucho colorido en el azul del cielo en el día, en el día hoy de sábado, sábado de romería, y como dice la sevillana, se despiertan los colores a vivir en la romería. Lepe y la señora se echan a la calle para acompañarla hasta el Terrón. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuántos años tiene esa foto? 50, va a ser. ¿50 años? 50, 49 y medio. 49 y medio. Yo te voy a preguntar una cosa, Tomás. La mejor robería que has pasado, ¿te acuerdas? La mejor, la mejor he pasado es mucha buena, pero las mejores se pasan ahora porque tiene casetas y cosas de esas. Pero antes no teníamos que meter debajo de la jiguera con una manta y no vea lo bonito que era aquello. Me gustaba más que esta todavía. Llevas una vara, una vara, una hija, ¿no? Esto es una hija, esto es una vara de Ocalipto. De Ocalipto, ¿no? Con romero. Y yo tengo tomillo y orégano. ¿Y eso qué da? ¿Buena suerte? Eso te da buena suerte. El tomillo y los oréganos porque hay del campo y el romero también hay del campo. ¿Y los colores de la hermandad? Y los colores de la hermandad. Bueno, Tomás, que tenga buen camino. Muchas gracias. Que disfrute con la gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Haciendo camino hacia el Perrón, hemos pasado ya casi la calle Manuel Vela adornada de flores de papel, de cielo de colores azul y blanco. Nos encontramos aquí en este caminar hacia el recinto romero con don Manuel Gómez Horta. Bueno, don Manuel que fue uno de los fundadores, fue el fundador de la romería. ¿Quién se lo iba a decir a él que cura, a este cura que ya se ha jubilado, pero que de vez en cuando hace también su misa allí en la capilla de la pendola don Manuel? ¿Cómo ha cambiado la romería? No digo en misa de vez en cuando, sino que la digo diariamente. La romería ha cambiado, lógico, ha cambiado todas las cosas. Y lógicamente, como Lepe ha progresado tanto, pues también tenía que progresar la romería. Ahora, lo que más me importa y más quisiera es que lo mismo que ha progresado en festejo y en toda la cosa externa, que también lo haga internamente y espiritualmente. Sí, porque teniendo eso... Que tiene todo lo demás. Que tiene todo lo demás. Porque la romería es vivir con los demás, ser amigos, estar con la Virgen un rato, rezarles... Hay momentos para todo. La romería tiene muchos momentos. Yo creo que tiene mucho valor en ese sentido. Porque la convivencia y la convivencia alegre y fraterna es cristiana. Y el mundo está necesitado de esa alegría, de esa fraternidad, de esa convivencia. Y esto lo facilita a la romería, eso sin duda. Y este año, que es el año de la fe, don Manuel, no sé, la gente, la sociedad, está concienciada de que cada vez que está... Sobre todo, pues, pidiendo por los necesitados, hacer hermandad, luchar por la gente que no tiene, colaborar con los que... Sí, con todo el mundo, ¿no? Porque este año es quizá un año más especial. Pues sí, sin duda ninguna es una llamada a que veamos dónde están los valores auténticos. Y sin duda ninguna está en el Evangelio. Y entonces vivir de esos valores, porque la fe no solamente es decir, yo creo, es vivir de la fe. Y yo creo que, a pesar de todas las dificultades y todas esas cosas, estas circunstancias de crisis van a resolver muchos problemas porque nos van a hacer vivir más la realidad. Y en esa realidad nos encontramos con la necesidad de acercarnos a Dios y de acercarnos a la Virgen. Esto sin duda ninguna. Y si tuviese que pedir en esas homilías que usted hace todos los días allí en la barriada de La Pendola, buena barriada, ¿a quién le pediría este año? Bueno, este año, cualquiera de estos días. Había que pedir por quién. Yo pediría porque Lepe no deje sus raíces. Su raíces que es la que le da a Lepe la indiesisgracia y le da todo lo que es Lepe. La Virgen sin Lepe, pues, lo es todo. Pero Lepe sin la Virgen no es nada. Bueno, don Manuel... Y la Virgen era bella y Lepe está totalmente vinculada de tal manera que no se puede separar una cosa de la otra. Entonces, adivin la fe que la Virgen nos dijo. Haced lo que él os diga, dijo la Virgen en el Evangelio. Y entonces, eso es lo que le pide yo a la Virgen, claro. Pero haga lo que la Virgen le indica y Cristo le diseña. Pues nada, que siga esa devoción, don Manuel. Que tenga usted un buen camino, que disfrute de la romería con sus amigos también, como tiene que ser. Y que también eche un ratito también con la señora, como vamos a hacer nosotros. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias.